Tras un intenso operativo de tres días, esta tarde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública rescataron a un hombre que se encontraba extraviado en el Parque Nacional Los Dinamos de la Magdalena Contreras. Desde el sábado 17 de noviembre, cuando se conoció sobre su desaparición, el jefe de la policía, Raimundo Collins, instruyó que 150 elementos en 30 vehículos y 10 cuatrimotos localizaran al joven de 26 años, cuyos familiares informaron que cayó a un barranco en una zona boscosa. Y alrededor de las 2 de la tarde de hoy, el sujeto fue encontrado y una vez que lo atendieron y estabilizaron, fue trasladado en ambulancia a un hospital del IMSS en Lomas Verdes.